¿Qué es el fútbol colombiano? Eso antes, el fútbol colombiano le tocaba un grupo eso y pasaba, todo el mundo asustaba. No es tan así, Faustino. Bolívar casi siempre le ha hecho partidos bravos a los equipos colombianos en la Libertad. Acá le ha ganado, aquí en Colombia nunca ha ganado. No, acá no, pero allá sí. No quiero entrar en polémica, pero hay que ser claros. El Bolívar tiene mucho talento, los bolivianos tienen mucho talento y no son de madera. Ahí dejé una fotito ahí para la postal. Pero no hay que subestimar a nadie nunca, nos subestimaron y bueno, nosotros el año pasado llegamos a cuarto de final, no somos cualquier equipo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos, menos para el Tino Asprilla que demostró que como comentarista deportivo es un desastre. Esta es la respuesta de Carlos Lampe a esos dichos que escuchábamos al inicio del video. Hubo esa respuesta que también la dio en declaraciones, pero la foto que tienen al costado izquierdo de sus pantallas es lo que Carlos Lampe ha publicado en sus redes sociales. Dice, y para vos también, humildad ante todo y nunca creerse más que nadie ni menos que nadie. Responde así, quizás con algo de altura con ese mensaje Carlos Lampe, pero con la foto de verdad que se pasó. Le está diciendo también a Altino Asprilla que es un madera. Bueno, yo quiero entender lo que es un madera como comentarista deportivo o al menos en esa desacertada declaración, porque como jugador nadie va a discutir sus logros y su carrera. Pero al dar esas declaraciones, como lo dijo el propio Lampe, subestimó al Club Bolívar por ser un equipo boliviano a pesar de que el año pasado ya había logrado el equipo celeste llegar a cuartos de final y hacer una muy regular presentación durante todo el torneo, pero Carlos Lampe ahora, como lo tienen en sus pantallas, responde de esa forma al Tino Asprilla a manera de venganza. Hay una frase que dice, la venganza es un plato que se sirve frío, se come despacio, pero tiene un sabor muy dulce y por eso Carlos Lampe lo disfruta gozándola, cargando al Tino Asprilla y así el equipo celeste todavía sigue disfrutando ese punto que ha conseguido jugando en el Campín de Bogotá. A continuación les voy a mostrar las declaraciones en integridad que dio el guardameta Carlos Lampe y alguna otra declaración de jugadores de Bolívar que enseguida también estaremos repasando. Mira, qué buenas sensaciones deje este Bolívar por segundo año consecutivo en Libertad Odis. La verdad contento, contento por el punto que sacamos de oro, estamos contentos por el rendimiento que hemos tenido. Si bien no tuvimos por ahí 20 minutos, los últimos 20 minutos del primer tiempo no estuvimos bien, en el segundo tiempo por momento tuvimos el control y después obviamente las ganas de ellos de ganar el partido hacen que se vayan más arriba. Aún así tuvimos una chance muy clara para poder quedarnos con el partido, pero bueno, nos enfrentamos con equipos buenos, donde el mínimo detalle hace que te cueste caro. Mejor imposible, ¿no? Cuatro partidos invictos, ningún equipo boliviano había logrado esto. De ganar afuera, de empatar afuera y de ganar dos de local, el comienzo es espectacular. Sí, es espectacular, te ilusiona, por ahí todavía matemáticamente no estamos clasificados, quizás faltan dos fechas todavía, es bastante, pero creo que nos sentimos bien, estamos bien, podemos competirle a todos los equipos, se nos viene un partido duro, también por Copa, y bueno, antes está la liga, queremos ir partido a partido y bueno, nos vamos muy contentos porque, como decís vos, estamos invictos, sumamos un punto importante. Carlos, se vi en unas cuatro ocasiones que, bueno, tranquilamente podrían haber sido gol para el equipo rival, ¿no? Una dura, seguramente, batalla también para ti en el fondo y en el arco. Y bueno, para eso estoy, tengo que tapar lo que más pueda, uno tiene que ser arquero de equipo grande, Bolívar es un equipo grande, y bueno, una lástima el gol que nos hacen, que juegan rápido. Viste, yo estoy en el piso, pero lastimosamente me tengo que parar porque ya jugaron el córneris, y si no me paraba, el primer cabezazo era gol, entonces yo, la verdad que da un poco sentido porque me doblo un poco ahí las rodillas para tapar esa jugada. Y bueno, son los detalles que hicieron que nos marquen el primer gol, pero creo que ese fue el mejor momento de ellos, ¿no? Tuvimos los últimos 15 minutos del primer tiempo, la verdad que perdimos un poco el control de la pelota, que era lo que los primeros 25, 30, habíamos hecho muy bien, salidas limpias, quizás a raíz de pérdidas nuestras de pelota, eran las jugadas claras que tenía el equipo rival, ¿no? Carlos, 10 puntos, punteros en la Libertadores, segunda campaña consecutiva muy buena, no quiero entrar en polémica, pero hay que ser claros, el Bolívar tiene mucho talento, los bolivianos tienen mucho talento y no son de madera. Ahí dejé una fotito ahí para la postal. Pero no hay que subestimar a nadie nunca, ¿no? Nos subestimaron y bueno, nosotros el año pasado llegamos a cuarto de final, no somos cualquier equipo y este año el objetivo lo vamos a poner más arriba, pero siempre hay que ir partido a partido, no hay que saltarse los partidos, hay que mantener la humildad siempre, creo que eso es lo que tenemos nosotros, que mantenemos la humildad, no nos queremos más que nadie ni menos que nadie. Ahí está, es la declaración de Carlos Lampe. ¿Algún hincha de Bolívar dijo por ahí en alguna oportunidad que Carlos Lampe es de madera? Siendo sinceros, podemos ver que en algunos desencuentros que se presentaron alguna vez, los hinchas de Bolívar reprocharon también el rendimiento que mostró en muchos partidos Carlos Lampe. Pero bueno, me quiero quedar con esa frase que dice este propio arquero del equipo celeste, no hay que subestimar a nadie y tampoco hay que perder la humildad para así intentar lograr tus objetivos, ¿no? Y el objetivo en esta Copa Libertadores del Club Bolívar es hacer una gran presentación y llegar lo más lejos que se pueda, hay hinchas que incluso sueñan con alcanzar la Copa y por el rendimiento que está mostrando el equipo, da para soñar. Da para soñar, el club Bolívar ha conseguido un punto importantísimo, para muchos Carlos Lampe fue la figura del compromiso, tuvo algunas vicisitudes el arquero, como por ejemplo el mismo reconoce, en la jugada del gol se levantó rápido para atender el tiro de esquina, pero quizás siendo un poco más frío podía haber parado la jugada porque se exigió para sacar esa pelota y jugar, ¿no? Con esos matices que se pueden dar de acuerdo a las circunstancias en los 90 minutos. No fue así como se dio y por eso a la postre en esa jugada en el minuto 43 del primer tiempo convirtió un gol el equipo de Millonarios de Colombia. En el segundo tiempo nada que discutir a Carlos Lampe, en el primero también había regalado una pelota a uno de los mediocampistas de Millonarios, el jugador Vega, que a la postre habilitó a uno de los delanteros, que era Castro, todavía jugaba el primer tiempo, después salió lesionado y perdió la gran chance el equipo de Millonarios después de ese regalo de Carlos Lampe. Por suerte en el segundo tiempo, Lampe mostró de qué está hecho, Lampe mostró que tiene sangre en la cara, se redimió, hizo un segundo tiempo excepcional, sacó tres pelotas envenenadas que iban directo al arco y por eso hay que aplaudir también la participación de este lungo portero que tiene el equipo celeste. Habló también Ramiro Vaca ante los medios que viajaron hasta Colombia, al territorio de Bogotá. Vamos a escuchar a continuación las palabras de Ramiro Vaca. Se mandó un golazo, quiso enviar una especie de centro, Sabio hizo la cortina y el balón terminó ingresando al pórtico de Millonarios después de esa pegada con la pierna diestra de Ramiro Vaca. Vamos a escuchar a continuación las palabras de este mediocampista que tiene el equipo celeste. Sí, sí, bueno, muy contento primero por haber aportado con el gol, por haber ayudado en el trabajo que fue todo el partido al equipo. Creo que hicimos un gran partido y, bueno, contentos por este punto. Y, bueno, nos quedó ese sabor de que podíamos haberlo ganado sobre el final, pero creo que es un gran resultado. Ramiro, en los personajes, algo soñado también por ti, estás siendo titular y hoy te das el lujo de marcar tu segundo tanto de Libertadores. Sí, sí, bueno, la verdad que muy contento, contento por lo que estamos pasando como equipo. Esperamos seguir de la misma manera. El año pasado, la verdad que ha sido muy duro, pero muy contento de poder pasar esto con el grupo, que creo que hemos trabajado durísimo para llegar a lo que estamos consiguiendo y esperamos, bueno, ahora enfocarnos el domingo en lo que va a ser INDE para empezar bien la liga. Ramiro, te viniste a destacar de forma emotiva el gol. ¿A quién le dedicas ese gol importante para tu carrera y seguramente para Bolívar? Sí, a mi familia, a mi familia, a mi mamá. Mi mamá había pedido que se metiera en el gol, se lo dedique ella, así que, bueno, para mi mamá. Así que, para ellos, ¿no? Que siempre han estado conmigo en los momentos buenos, en los momentos malos, que nunca me han dejado y siempre han sido un apoyo en mi vida. Así que, bueno, para ellos. El técnico Flavio Robato también le hizo un guiño al Tino Asprilla. Muchos medios indicaron que, consultada la misma pregunta que le hicieron al AMPE, simplemente y de forma respetuosa, el profesor Robato dijo que le manda un saludo al Tino Asprilla. De verdad que se pasó con esos comentarios, Asprilla. Miren que ya pasó bastante tiempo. Esos comentarios, por lo menos según el registro que tengo, se dieron el mes de marzo, cuando se realizó el sorteo de la Copa Libertadores en la fase de grupos, pero muy desatinados. Y ahora por eso también recibe la carga, la mofa del equipo celeste, que pudo lograr un buen resultado en Colombia. Inclusive lo pudo haber ganado Bolívar. La sacó barata el equipo embajador de allá, de territorio paisa. También habló Bruno Sabio ante los medios bolivianos, que se dieron cita allá en el Campín de Bogotá. Este jugador que también está mostrando un gran rendimiento, a pesar de los temas personales que él no está dejando que le afecten, al menos en la cancha. La pérdida de su madre, Calondo. Todos entendemos que es difícil aceptar y superar ese tipo de circunstancias. Pero Sabio está rayando a gran nivel el brasileño. Vamos a escuchar qué es lo que decía culminado el partido en el Campín de Bogotá. Un partido muy difícil, pero logramos un punto. Estamos muy cerca de la clasificación. Ahora tenemos un partido muy difícil contra el Flamengo. Ahora hay que descansar, porque domingo tenemos un partido de los campeonatos bolivianos y tenemos que ganar también. Físicamente, ¿cómo te sientes de vivir y salir algo coqueando? Es que yo tuve un poco de días que no entrené, por el tema de mi mamá que la perdí. Entonces fui a mi casa, en Brasil, me quedé un tiempo sin entrenar. Y eso me ha hecho un poco de falta, pero ahora hay tiempo para entrenar también, para estar mejor físicamente. ¿Vanía la pena el esfuerzo tan cerca de la clasificación? Claro, sin duda. Jugar acá siempre es muy difícil contra un equipo muy bueno. Pero hicimos bien, tuvimos más procesos de balón, jugamos bien. Creo que tuvimos la oportunidad de salir con la victoria en el último. Pero está bien, un punto bueno. Bruno, el sacrificio ha valido la pena, ¿no? Están cerca de octavos de final otra vez. Sí, es verdad. No me recuerdo si alguna, un equipo boliviano tenía hecho los cuatro partidos sin perder. No, es el primero. Yo creo que es la primera, entonces hay que valorar lo que estamos haciendo, pero también hay que mantener la humildad. Yo no he trabajado mucho porque tenemos un partido muy difícil. Uno no, dos. Porque jugar contra Palestina en casa también va a ser muy difícil. Bruno, es importante haber mantenido esa base de la gestión pasada, ¿no? Para poder hacer otra buena campaña de libertadores. Sí, sin duda. Creo que los jugadores que están de los años pasados, así con ese, y también los profes que llegó, están haciendo muchas cosas buenas ahí. Es para destacar el profesionalismo que muestra Bruno Sabio en la cancha, a pesar de la circunstancia que hacía referencia a la pérdida de su señora madre, para aplaudir lo que está haciendo el brasileño. Nadie le va a reprochar nada. Bolívar tiene un gran valor y un gran aporte con Bruno Sabio, que ya también se adelantaba lo que venga este fin de semana. ¿Con quién juega Bolívar? ¿Con quién debuta en el torneo clausura? Si no me equivoco es con Independiente Petrolero, ¿sí? Va a jugar con el Matador. El día domingo el equipo de Bolívar se estará enfrentando Independiente. Ya Bruno Sabio calentaba también lo que va a ser la previa de ese partido. Cierra una buena semana. Bolívar al menos en Copa Libertadores. Este punto es de oro. Puede catapultarlo a la ronda de los octavos de final. Ya en la próxima fecha de darse ciertos resultados. Pero virtualmente ya está clasificado el equipo académico. Fue una presentación más que regular. Tal vez muchos querían que se lleve la victoria por ese tema de la clasificación por puntaje al Mundial de Clubes. A mí desde un inicio siempre me pareció una tontería esa posibilidad porque es como dibujada por un niño de kinder. La única posibilidad de que Bolívar tiene de llegar al Mundial de Clubes es saliendo campeón de la Libertadores. No sé quién se puso a calcular matemáticamente de que podía hacerlo ganando todos sus partidos hasta semifinales, si no me equivoco. Hay que pisar tierra. Si un equipo nacional quiere llegar al Mundial de Clubes, lo tiene que hacer siendo campeón de la Libertadores. Es la posibilidad clara que tiene la academia. Eso de ir sumando puntos estaba bastante complicado. Y hoy con el empate de Millonarios, seguramente todos aquellos que hicieron que nazca esa posibilidad tan lejana, bueno, vean la más real y posible que es con la que Bolívar puede consolidar su llegada al Mundial de Clubes buscando el título de la Libertadores. Es un equipo que tiene ambición, es un equipo que muestra un mejor rendimiento en el torneo internacional y no tanto así en la liga. Es como si se adecuara al rival que se enfrenta, pero hasta el momento sigue invicto en su grupo. La próxima fecha es cierto, tiene un papel muy complicado que encarar, enfrentarse al Flamengo después de esa cachetada que le dio el Palestino jugando en Chile. Va a ser muy difícil para Bolívar, pero con el rendimiento que está mostrando yo no tengo dudas de que también puede ir a sacar un buen resultado al Maracaná. Tal y como lo hizo en 2014 cuando al mando del profesor, el vasco Javier Azcar Gorta, pudo sacar un empate de este difícil reducto. Pero bueno, vamos cerrando así este video. ¿Qué es lo que opinan ustedes de esta respuesta de Carlos Lampe? ¿Creen que fue adecuado? ¿Creen que mejor hubiera sido ya ni referirse al tema? Estaré leyendo sus principales comentarios. De esta forma me despido. Ya lo saben, mi nombre es Daniel. Me dicen el Tano, el Tano de Imeglio. Y los espero en un próximo video.